Hola, muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video sobre el trailer de la segunda parte de la segunda temporada de R.S.O. Bueno, la primera parte de la segunda temporada de R.S.O. ha finalizado con 13 capítulos y se preguntarán, ¿cuándo saldrá su segunda parte? Pues hace algunas horas se bebedó el trailer de su segunda parte en donde vemos una recopilación de todo lo importante que pasó en la primera parte y algunas muertes de Suhara y en la descripción les estaré dejando el trailer de este para que puedan ir a verlo que como ya dije es un recopilatorio de la primera parte de la segunda temporada de R.S.O. Ya al final del trailer vemos la fecha de su parte 2 que está programada para el mes de Enero de 2021 que abarcará el capítulo 14 al 25 y es que su capítulo 13 ha sido emocionante con la unión de las brujas ¿No lo creen? Más con Ekipna que va detrás de Subaru que quiere que forma un pacto con ella Y su segunda parte se vendrá con más emociones ¿O qué dicen ustedes? Pues no me he querido espodiar sobre lo que pasará en su segunda parte pues no me dejo las numeras ligeras Pero bueno, espero que les haya gustado el video que ha sido muy corto sobre el trailer de la segunda parte de la segunda temporada de R.S.O. que nos va a tocar esperar hasta Enero pero pues ya que ya se estaba poniendo interesante la primera parte ¿No? Y eso ha sido todo por hoy y nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!